¿Esto es serio? ¿El qué? Gato con botas. ¿Cómo decírtelo? ¡Soy el gato con botas! ¡Me río de la muerte! ¿Lo ven? ¡Soy el gato con botas! ¡No soy un gatito falbero! Vaya, vaya. Pero si es el gato con botas en persona. Gracias. Un placer conocerlo. Nunca hago esto, pero... ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte. Caza recompensa. Firma aquí, gato. ¡Lento! ¡Lerdo! ¡Inlamentable! ¡Lento! 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 Uno de los antagonistas o villanos monstruosos más interesantes, escalofriantes y muy poderosos que hemos podido ver en el mundo del cine animado y en las películas que se estrenaron en el 2022 es La Muerte, mejor conocido como El Lobo, El Caza Recompensas y The Wolf, por su nombre en inglés, que funciona como el antagonista principal de la película de El Gato con Botas 2, o El Gato con Botas El Último Deseo. Este ser aunque se ve simplemente como un lobo antropomórfico que existe en el universo de las películas de Trek y del Gato con Botas, en realidad es la manifestación física de la muerte como tal, para el legendario Gato con Botas. Este ser toma la forma de un lobo blanco muy grande, que trae puesta una bata o una túnica negra, y busca durante toda la trama de la película el acabar con El Gato con Botas, y el castigarlo de cierta forma por haber desperdiciado sus ocho vidas pasadas. Es debido a lo imponente y aterrador que es, al hecho de que su presencia es bastante siniestra, y su interesante mitología y orígenes en el universo de estas películas, que La Muerte o el Lobo rápidamente ha ganado mucha popularidad con los fans de las películas de Trek y del cine animado moderno, ganándose su puesto como uno de los mejores villanos monstruosos, estando según muchos, al mismo nivel que el legendario Tai Lung de Kung Fu Panda. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia y los orígenes conocidos del lobo blanco del Gato con Botas 2 El Último Deseo, y para eso haré un resumen detallado de su historia en la película, luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. La historia de La Muerte del Gato con Botas es muy interesante y bastante misteriosa, ya que se implica que es un ente sobrenatural muy poderoso, que busca el llevarse las almas de aquellos que considera están viviendo una vida vacía y sin un propósito real, desperdiciándola de cierta forma. Esta es la razón por la que El Gato con Botas es uno de sus objetivos principales. Originalmente el lobo aparece por primera vez cuando El Gato con Botas está peleando en el pueblo conocido como Del Mar, en contra de un gigante monstruoso, y esta siniestra entidad se mezcla con la gente del pueblo, y con los espectadores que ven la brutal pelea del legendario Gato con Botas y del gigante, lo que nos demuestra que desde aquí lo está vigilando. La pelea en contra del gigante es bastante difícil para El Gato con Botas, ya que aunque este sale volando y atraviesa una pared, el felino toma un vaso de leche rápido, lo que lo revitaliza, y eventualmente así consigue derrotar al gigante. Cuando El Gato está celebrando y toca una guitarra, la campana con la que había derrotado al gigante se le cae encima y lo aplasta de una forma inesperada y brutal. Aún así el cuerpo del gato fue rescatado, y se lo llevaron al Doctor del Pueblo. Por esta razón el Doctor del Pueblo atiende al Gato con Botas, y le hace algunas pruebas. Luego él le dice que esto es muy serio, ya que él murió durante la pelea en contra del gigante. Sin embargo el Gato con Botas le dice al hombre que no se preocupe por él, ya que él es un gato, y él tiene nueve vidas. De cualquier manera el Doctor le pregunta que cuántas vidas le quedan, y es así que el gato recuerda todas sus muertes anteriores, desde la vez que lo atropelló un toro, cuando él coqueteaba con una mujer, también cuando lo mataron unos perros que jugaban póker, hasta la vez que él se intoxicó por comer camarones, a los cuales él es alérgico. Es así que el Doctor se da cuenta que solo le queda su última vida, la cual es la novena, y por eso el médico le dice al gato que si él muere otra vez, él ya no va a poder volver. Curiosamente el confiado gato con Botas no se preocupa mucho por esto, y se va a su bar favorito a relajarse un poco, y a tomar algo de leche, para así olvidar sus problemas. Ese intento por calmarse, y por olvidar todo lo que lo aqueja, rápidamente es interrumpido por un silbido siniestro, y por un viento escalofriante que aparece de la nada, y apaga las velas presentes en el bar. Al observar al gato ve que en el espejo, aparece una figura con una capucha, y luego se da cuenta que junto a él, aparece un lobo blanco muy grande, con una especie de túnica o una bata negra. El lobo le comenta que ese es el famoso sombrero, y el gato solo le dice que es bueno haberlo conocido a él también. Posteriormente el lobo le pregunta si le puede dar su autógrafo, y dice que él lo ha seguido por mucho tiempo, a lo que el gato con Botas dice que él se ríe en la cara de la muerte, y el gato se levanta de una forma defensiva y amenazante, diciendo que el lobo va a descubrir que su premio por capturarlo, no va a ser algo que va a conseguir muy fácilmente, a lo que el lobo le contesta que todos piensan que lo pueden vencer a él, pero este no es el caso. Es aquí que el gato empuña su espada, pero el lobo blanco se la saca volando con mucha facilidad, usando unas cuchillas especiales, que se ven como guadañas. Luego el gato con Botas rápidamente recupera su espada, y ataca ferozmente a su enemigo. Sin embargo el lobo cuenta con sus dos cuchillas circulares, con las que se defiende de una forma muy eficiente, y cuando el gato lo ataca girando, el lobo solo lo toma del cuello de una manera brutal, y luego le corta una parte por encima de su cabeza, y el gato sangra un poco. Esto perturba mucho al gato con Botas, y el lobo solo sigue avanzando de una manera amenazadora, y le pregunta al gato que cuál es el problema, y que si su vida está pasando frente a sus ojos. El gato huye, y se mete dentro del baño cerrando la puerta. Luego el lobo blanco procede, y abre la puerta de una forma lenta, disfrutando cada momento en que está cazando al gato. Es aquí que el gato con Botas huye por el drenaje del inodoro, y se queda muy asustado por todo lo que le pasó. Es muy importante notar que desde el primer momento, que la entidad interactúa de forma directa con el gato con Botas, si se nos dan algunas pistas sobre lo que él realmente es, ya que él le dice al gato que él es su fan, y cuando le pide su autógrafo en el póster, que dice se busca el gato con Botas vivo o muerto, el lobo apunta varias veces a donde dice muerto, señalándole para que firme ahí el gato. También la forma tan rápida y sobrenatural con la que aparece, nos indica más sobre el lobo, y su naturaleza siniestra. Y a pesar de que el gato piensa inicialmente que es un cazarrecompensas, que busca al capturarlo, y reclamar un premio o dinero por entregarlo a las autoridades, el gato rápidamente se da cuenta de que este no es el caso, cuando el lobo lo hiere con su cuchilla, y lo hace derramar una gota de sangre, que cae sobre su rostro. Esto lo asusta mucho al gato con Botas, porque según la leyenda de este personaje, él nunca había sido tocado con la espada o con una cuchilla de su contrincante, ya que él siempre fue muy habilidoso, y nadie presentaba ser una amenaza o un rival para él. También cuando sangra al gato siente miedo, y el lobo al olerlo se emociona de cierta forma, y por eso el gato de forma instintiva, al darse cuenta de lo que está frente a él, todos los pelos en su nuca y en su cuerpo se erizan, con un escalofrío que recorre todo su cuerpo y que lo aterra por completo. Debido a todo lo ocurrido, el gato con Botas decide dejar todas sus pertenencias en una tumba, que él mismo desenterró, y él básicamente se va a esconder. Después de decir unas palabras, él entierra todo lo que le da su identidad, y se va al refugio para gatos de Mamaluna. Aquí en el refugio para gatos, el protagonista felino solo vive comiendo, y de cierta forma al pasar los días, se hace un poco más viejo, con una barba que le crece. Sin embargo, él siempre está vigilante de la puerta, y del lobo la muerte que lo está buscando y cazando. Un día cuando Ricitos de Oro y los tres osos, llegan al refugio para gatos buscándolo, el gato protagonista inicialmente se asusta mucho, porque piensa que uno de los osos es el lobo. Curiosamente aquí él se da cuenta, de la existencia del mapa del bosque oscuro, y del deseo mágico que puede pedir aquí. Es así que el gato con Botas, recupera todo su equipo, y emprende una aventura para conseguir ese pergamino, junto con Perrito, que es un perro chihuahua, que pretendía ser un gato en el refugio. Y es aquí que cuando el gato con Botas consigue el mapa de Jack Horner, el mayor coleccionista de cosas mágicas del mundo, luego él también se encuentra con una antigua compañera. Es así que después sea el perrito, y Kitty Patita Suaves, su antigua novia quien también quiere el mapa, empiezan a escapar de Jack Horner, y de todos sus hombres. Es en estos momentos que el gato con Botas, mientras va en un carruaje, escucha un siniestro silbido, y cuando él se voltea, él observa que entre la multitud de la gente, se encuentra el lobo, el cual lo mira de una forma directa, y bastante amenazante. Luego sus ojos se hacen completamente blancos y luminescentes, como si estos se transformaran en monedas, e hicieran una referencia a Caronte, o al barquero de la mitología griega. El lobo hace con sus dedos, como que lo está vigilando, y esto perturba mucho al gato con Botas, quien solo busca el escapar todavía más rápido del área. Es aquí que el gato sufre un ataque de pánico, pero él, perrito y Kitty, escapan con éxito. Más adelante en la historia, ya dentro del bosque oscuro, el gato con Botas se queda atrapado en la caverna cristalina, conocida como la Cueva de las Almas Perdidas. Aquí el gato con Botas ve a todas sus vidas pasadas, que se burlan de él, y luego de una forma inesperada y muy aterradora, la muerte se le aparece de nuevo aquí, y le dice al gato con Botas, que el aroma del miedo es algo que le gusta, porque es intoxicante. Él también le dice que siempre estuvo ahí, en cada una de sus muertes pasadas. Luego el lobo le confiesa al gato con Botas, que no es ningún cazarrecompensas, sino que él es la muerte misma. Y aquí el gato se aterra, con todos los pelos de su nuca, que se erizan. El lobo blanco luego le dice que sí, que él es la muerte, y no metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente. Y comenta que él es la entidad de la muerte como tal, así de simple. También él le dice que no lo quiere matar por la fama o el dinero, sino como un castigo, por haber vivido sus ocho vidas pasadas tan descuidadamente. Mientras según él, se reía o se burlaba en la cara de la muerte, con mucha arrogancia. La muerte aquí también le dice que le molesta mucho como los gatos tienen nueve vidas, porque pueden ser muy descuidados como él. Es así que poco a poco este monstruo, rompe los cristales que reflejan las vidas pasadas del gato con botas, y se burla de éste. Curiosamente cuando el protagonista felino mira todo esto, se queda completamente aterrado, y al darse cuenta de que se está enfrentando cara a cara, a aquella idea de lo que según él se burlaba, él se asusta mucho todavía más, y decide huir del área, pese a que la muerte le dice que termine su duelo con él. Y mientras el gato huye, la muerte mira todo con mucho asombro, y con cierto entusiasmo. Más adelante durante el clímax de la historia, cuando el gato combota a sus amigos, y sus enemigos encuentran la estrella del deseo, en el centro del bosque oscuro, el gato le confiesa a su amiga Kitty, que la muerte lo está buscando. Y es aquí que cuando todos llegan a pelear por el pergamino, y por el mapa especial de la estrella, que a pesar de que el gato con botas pierde éste, eventualmente lo recupera. Y antes de que él pueda pedir su último deseo, y pueda recuperar sus vidas, un silbido escalofriante suena. Y aquí entra en la estrella, el lobo blanco con sus dos cuchillas, las cuales golpean el suelo, y crea un círculo de fuego muy grande, que los rodea al gato con botas y a él. Es así que le da su espada de nuevo, para que peleen los dos. El ente le dice al gato que aunque él se ha divertido mucho todo este tiempo persiguiéndolo y cazándolo, esta novedad ya se terminó, y quiere acabar con la vida del gato con botas, de una vez por todas. Y así también él quiere terminar con el último nudo dibujado en su cuchilla. Es así que el gato con botas decide pelear en contra de su poderoso enemigo, ya que él ahora tiene a sus amigos a quien proteger, y él se da cuenta que esa es una vida, que él sí quiere vivir. Es así que el gato pelea en contra de la muerte, y consigue desarmar a su enemigo de una forma similar a la primera pelea que tuvieron los dos, y curiosamente el gato le regresa su espada a la muerte, pero no de una forma burlona, sino demostrándole cierto respeto también a su adversario. Después de pelear un poco con la muerte, el gato con botas le deja claro que él nunca lo va a poder vencer, y solo busca el mantenerlo a distancia, porque esta última vida, sí la quiere vivir de forma completa, antes de que llegue a su final. Al escuchar esto, el lobo blanco deja de pelear, y algo impresionado y un poco frustrado, la muerte analiza la situación, luego le dice al gato con botas, que él había venido a buscar a una arrogante leyenda, que se creía inmortal, pero él ya no ve nada de eso en el gato con botas, luego le comenta al ente, que se volverán a encontrar en un futuro, y a su tiempo, y aquí el gato con botas, va a aceptar lo que el destino ya le preparó. Después la muerte o el lobo blanco, le dice al gato con botas, que viva su vida al máximo, porque esta es su última, y luego él se va del área silbando su macabra melodía, y así le muestra cierta misericordia y respeto, al gato con botas también. Es aquí donde se termina la historia del lobo blanco, la muerte, del gato con botas 2, el último deseo. Y bueno, ahora que acudimos a fondo todo esto, quiero hablarles sobre la apariencia física de la muerte, porque toma esta forma, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades, y sus características o cualidades únicas conocidas. El lobo blanco o la muerte, como su nombre lo indica, es la manifestación física de la entidad de la muerte, y en el caso del universo de las películas de Shrek y del gato con botas, toma esa forma, ya que se ve como un animal depredador muy grande, fuerte, y que si lo quisiera, podría devorar al gato con botas de un bocado. Es muy importante notar que se implica fuertemente que la muerte puede cambiar de forma a voluntad, y manifestarse como el quiera, en el universo de estas películas. Por eso quizá, es muy difícil de identificar entre una multitud, ya que puede tomar una forma alterna, dependiendo de su víctima. En el caso del gato con botas, la muerte se le aparece como un lobo muy grande, de color blanco plateado, el cual es bípedo, y todo el tiempo toma una postura imponente y amenazante. También este lobo cuenta con un hocico longado, el cual está lleno de dientes y colmillos muy grandes y afilados. Todas estas cualidades físicas, contrastan con dos ojos grandes de color rojo brillante, que se ven todavía más grandes y saltones, cuando él se emociona, y cuando huele la sangre y el miedo de sus víctimas. Usa todo el tiempo una túnica o una bata negra, con una capucha, y trae puestos una especie de pantalones cortos, debajo de su túnica. Él siempre trae un par de cuchillas circulares, que terminan como en un gancho, y son una especie de oses. En estas él tiene un dibujo especial, que representa las vidas del gato con botas, y es muy importante notar que estas armas, las puede combinar, para crear un arma más elongada y devastadora. La personalidad de la muerte es muy curiosa y compleja, ya que él es un ser muy engañoso, y de una naturaleza oscura y siniestra, el cual tiene como propósito principal, el llevarse a las almas de los muertos y el reclamarlas. Por lo general la muerte en el universo de estas películas, se queda en las sombras, y espera que la gente muera de forma natural. Sin embargo, si alguien lo enfurece y lo ofende lo suficiente, burlándose constantemente de él, como en el caso del gato con botas, que siempre dice, el gato con botas se burla de la muerte, él se va a manifestar de forma física, e intentará el tomar la vida de su víctima por la fuerza. La muerte es sádica, y parece que le gusta la emoción de la cacería. También podemos ver que él siente algo de orgullo, y un placer mórbido por llevar a cabo su trabajo. Además, él mismo admite que le divierte bastante, el provocar miedo en sus víctimas, esto lo podemos ver con la emoción que el lobo siente, cuando él asusta y le provoca pánico al gato con botas. Por eso mismo silba con esa tonada macabra, para que su víctima se perturbe con su presencia. Inclusive parece que le da mucho gusto, cuando hace que el gato sangre, al herirlo con su cuchilla, haciendo una mueca de satisfacción muy grotesca y aterradora. La muerte también admite que no le gustan para nada a los gatos, y no le caen bien porque tienen nueve vidas, a diferencia de todos los demás. Este concepto dice el lobo, que le parece algo muy absurdo. A pesar de su naturaleza sádica y siniestra, la muerte tiene un sentido del honor y algo de nobleza, ya que su razón principal para perseguir al gato con botas fue la arrogancia que éste tenía, y lo descuidado que era con sus vidas, viviendo de manera muy nilista y sin ningún tipo de sentido o propósito. Por eso la muerte concluye que es mejor el matar al gato con botas de forma directa. Además el hecho de que el gato siempre dijera la misma frase de que él se burla de la muerte, y que lo comentara siempre por muchos años, realmente molestó a la entidad, y le faltó al respeto todavía más, ya que las acciones del gato con botas, como él vivía su vida y sus palabras, básicamente lo condenaron de cierta manera, y lo convirtió en el objetivo principal de la muerte. Esto nos indica que aunque él es la representación final de la vida mortal, la muerte considera la vida como algo sagrado, y le molesta y lo enfurece el hecho de que existen algunos que no tienen el aprecio, el cariño y el cuidado de su propia vida. Otro aspecto muy interesante de este personaje, es que él siempre le da una oportunidad a sus víctimas de pelear de forma justa por su vida con él, y esto lo vemos cuando él siempre le da una oportunidad de defenderse al gato con botas, y le dice que termine su duelo con él. Inclusive él le da su espada al gato antes de la pelea final. También se ha teorizado que le gusta cazar a sus víctimas por deporte, ya que lo entretiene bastante, y disfruta mucho de todo esto. Curiosamente cuando el gato con botas deja de huir de él, no pide su deseo de recuperar sus nueve vidas, y pelea con la muerte de forma valiente, prometiendo que él va a defender su última vida, porque él ahora tiene a sus amigos Kitty y Perrito, la muerte aunque se frustra un poco por esto, y porque su cacería se arruinó, él se calma rápido, y se da cuenta de que matar al gato con botas así, sería algo sin sentido, e inclusive injusto y poco ético. Por esta razón la muerte de manera honorable, perdona al gato con botas, y le dice que viva su última vida bien, y que la disfrute mucho. Aún así le advierte que algún día va a ir por él, lo que nos indica que él es inevitable. Para concluir podemos decir que la muerte del universo de estas películas, es un ser siniestro y duro, pero al mismo tiempo justo, que se toma su trabajo muy en serio, y aunque a él le divierte el cazar, y el perseguir a sus víctimas, él no mata solo por matar, y es capaz de ser honorable, y de perdonar a aquellos que aprendan su lección, y lo enfrenten con valentía y con cierta reverencia. Al ser la manifestación física de la muerte, el lobo blanco cuenta con algunas habilidades increíbles, que lo convierte en un enemigo imposible de vencer. Primero que nada, él cuenta con increíbles habilidades de combate cuerpo a cuerpo, y es un excelente peleador, por eso puede no solamente el defenderse bien del gato con botas, sino también derrota con facilidad al legendario espadachín felino, siendo igual de ágil y rápido que este. Por eso lo hace sangrar, y es el único que ha logrado esto. También es increíblemente fuerte físicamente, ya que puede romper los cristales de la caverna de las almas, sin ningún esfuerzo, y con un solo movimiento de su mano. Tiene cierto control sobre el fuego, o la habilidad de piroquinesis, y por eso puede invocarlo de la nada, como lo vemos antes de la pelea final. También puede ir a donde él quiera, y las barreras físicas que existen, no son un obstáculo ni impedimento para él. Por eso el bosque oscuro no lo afecta, y él se aparece dentro de la trampa de la caverna de los cristales, de una manera sobrenatural, ya que ese lugar había dejado aislado y atrapado al gato con botas. Inclusive él pasa sin problemas, por la pared de energía que la estrella del último deseo produce. Y esta pared se nos implica que puede desintegrar a cualquiera que pase por ésta, como en el caso del oso, que por poco muere cuando ésta lo empieza a absorber. También se implica que cuenta con más habilidades sobrenaturales increíbles, como inmortalidad, cierta omnisciencia y omnipresencia con sus víctimas, teletransportación e inteligencia, y puede alterar la realidad a voluntad, hasta cierto punto. También cuenta con eficientes habilidades de rastreo. Todo esto nos indica que realmente la muerte no tiene ninguna debilidad real, y solo deja que el gato con botas escape, porque le divierte el miedo que le provoca, y el cazarlo constantemente. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del lobo blanco o la muerte, del gato con botas el último deseo. Sinceramente esta película me encantó, y creo que es una de las mejores cintas animadas que se estrenaron el año pasado, porque pienso que su historia es bastante reflexiva e interesante, la cual la podemos disfrutar mucho los adultos y los niños por igual. Me encantó este villano o antagonista monstruoso, ya que su diseño está bastante genial, y tiene una presencia imponente y muy aterradora cada vez que aparece en la cinta. Me gustaron mucho también las veces que aparece en pantalla, ya que solo suena ese silbido, y vemos que el gato con botas se queda paralizado por el miedo, y todo ese tono jocoso y de aventuras y de acción que tenía la película, cambia por completo, y la secuencia o la escena se transforma en algo muy siniestro y aterrador. La verdad es que aunque todavía sigo de vacaciones, y por eso solo les he hecho actualizaciones y remakes de videos viejos, después de que vi esta película el fin de semana pasado, tuve que volver para hacerles este video, ya que el lobo blanco si es un villano monstruoso muy genial, que en mi opinión merecía su propio video en el canal. Por otro lado también quiero agradecerles a todos, los que me pidieron constantemente que cubriera al lobo de esta genial película. Por otro lado también quiero agradecerles a todos, los que me pidieron que cubriera al lobo, ya que me convencieron de ver esta genial película. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al lobo blanco o a la muerte del gato con botas 2? ¿Conocías su historia, sus posibles orígenes y todas sus habilidades? Y por último, ¿qué te pareció a ti este villano monstruoso? ¿Crees que sí le agregó un toque de horror y existencialismo a la película? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la muerte de la entretenida y épica película del gato con botas 2. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!